Hola, ¿qué tal mis bellas? Bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un video unboxing y es que les cuento que hace algunos días recibí un paquete, un paquete de joyería, entre esas piezas están las que traigo el día de hoy. Y pues bueno, les cuento que estas piezas me las enviaron de parte de Art Camp. Art Camp son artesanas campesinas que han formado una cooperativa de producción en la cual hacen sus propios diseños y productos totalmente originales. En pantalla les voy a estar mostrando un poquito de ellas, de mientras están elaborando la joyería que yo les voy a estar mostrando a continuación. Ellas son originarias de Guerrero, especialmente del pueblo de Tecalpulco y Taxco. Toda la joyería que ellas realizan es hecha a mano, lo cual le da un valor aún más grande. Pueden ir al canal de YouTube que ellas tienen y ahí conocer un poquito más de sus vidas, del trabajo que hacen todos los días. Y de igual manera les cuento que ellos tienen un sitio web en el cual también te cuentan un poquito de su historia, además de tener tienda en línea en la cual puedes adquirir todas las piezas que te voy a estar mostrando, entre otras muchas más. En estas piezas vienen aretes, vienen también collares, dijes, anillos y brazaletes. Quiero contarles que en la cajita de descripción van a encontrar el enlace a cada una de las piezas que les voy a estar mostrando. Si te interesa ver todo acerca de lo que estuve recibiendo, te invito a que sigas viendo el video. Y para comenzar quiero mostrarles estos aretitos que traigo el día de hoy. Me encantaron, me encantó el diseño que tienen de corazoncitos, me gusta que sean grandes, yo amo los aretes así grandotes que se vean. Y pues bueno, no sé ustedes qué piensen, el diseño me encantó. Fue de las piezas que más me gustaron, aunque hay muchas más por ahí que les tengo que mostrar, que son muy bonitas. Bueno, en realidad todo lo que pedí es porque de verdad me gustó. Y bueno, les muestro que también encontré un brazalete que le hacía juego perfecto. Y como pueden notar en lo que es el brazalete, vienen las piezas de corazón en forma curviada para que de esta manera se adapte perfectamente al contorno de la muñeca. Además de traer un broche con el cual puedes ajustarlo a tu medida. Revisando el resto de cosas que adquirí, me di cuenta que venía este anillito, el cual es en forma de corazón. No es como que le haga el juego perfectamente porque no es la misma pieza, pero sin embargo pues era corazoncito, dije ¿por qué no vamos a ponérnoslo? Este como pueden notar tiene una piedra, una piedra negra de corazón. El resto de las piezas les voy a hacer únicamente el close-up, no las van a ver puestas en mí, porque creo que lo ideal es que esas piezas se las esté mostrando en otros tutoriales, en tutoriales de maquillaje, que esos sean como mis complementos al look que esté realizando. Así que no se pierdan los próximos videos porque ahí van a poder ver tal cual como se ven ya puestos cada uno de estos artículos. Tienen que saber que en realidad no he visto así como a detalle cada una de las cosas que vienen aquí en esta cajita, simplemente como que eché un vistazo rápido, muchas de las cositas no las he sacado de su bolsita ni nada de eso. Tengo una pequeña nota aquí conmigo, en la cual puedo darme cuenta de cuántas cosas son de cada tipo de artículo. Y aquí puedo ver que tengo 11 brazaletes para mostrarles. Uno de ellos es este, que ya les mostré, este de corazoncitos. Vamos con los otros 10. Cada uno de los artículos viene así en su propia bolsita y pues vamos a destaparla y mostrarles qué tal se ve. Vean esta preciosura. Son como en forma de espirales. Esta es un brazalete rígido, pero que es muy fácil de ponerse. Son espirales en forma plana, aunque tienen como un grabado que hace que brille mucho más, o esa es mi percepción. Ahora acá tengo un brazalete como en la misma forma, estos que son rígidos, pero este es en tiritas plateadas. Estas son como lisas, pero un poquito curveadas. Por la parte de adentro son completamente planas. Por encima son un tanto curveadas. De igual manera es fácil de ponerse y tiene un brillo como liso, pero bastante lindo. Este brazalete en específico siento que es muy combinable con distintos tipos de piezas, con distintas formas y figuras. Por acá tengo uno más. También es de estos que son rígidos. Me gusta el diseño. Es un tanto más discreto. Son como unos aritos entrelazados entre sí. Este también trae un pequeño grabado que hace que brille más. O al menos esta es mi percepción. Siento que cuando tienen este grabado brillan un poquito más. Nuevamente aquí tengo un brazalete más de estos rígidos. Este es en forma como un tantito curveada. Viene con ondas, unas lisas y otras con ese grabado del cual les he estado hablando que siento que brilla bastante. Me gusta cómo se ve. Siento que también es de estos que son muy combinables con distintos estilos de el resto de la joyería. O sea que los puedes combinar bastante bien con distintas piezas. Todos los brazaletes que les he mostrado hasta este momento son anchos. Estos siento que los van perfectamente a todo tipo de brazos. Si te gustan los diseños que se noten a kilómetros esos son para ti. Ahora tengo aquí otro brazalete. Uno de estos también rígidos pero como pueden ver este es menos ancho. Es un poco más compactito pero tiene mucho diseño en él. Tiene varias técnicas mezcladas. Me gusta cómo luce. Siento que este también es un brazalete llamativo aunque no es tan grande. Pero por todo el grabado que tiene lo hace bastante llamativo. Ahora me voy a pasar a unos diseños que son un poquito más discretos pero que tienen una piedra al centro. Estos a simple vista parecen estar como mucho más pequeños. No sé, a simple vista sentí como si no me fueran a quedar pero la verdad es que quedan perfecto. Incluso puedes ajustarlos un poquito para que te queden más exactos a tu medida. Y me gusta la piedra que tiene. Como pueden ver este diseño va perfecto con el anillo de corazón que el que traigo puesto en este momento. Me gusta. Es discreto pero se ve bastante lindo. Y tengo uno muy muy similar pero este como pueden ver es de piedra blanca y la piedra es redondita con unas pequeñas líneas negras. Es el mismo estilo del resto del brazalete fijo pero lo que cambia aquí es la piedrita. Ahora tengo aquí dos brazaletes que elegí exactamente en el mismo modelo y es que me gustó muchísimo en verdad la idea. Es como un atrapasueños y como pueden ver uno viene en una tonalidad un poquito más plateada con piedritas azules y el otro viene en una tonalidad un poco más hacia lo dorado con piedritas rojas. De verdad me encantó el diseño de esto. Se me hizo algo muy novedoso, muy original. La idea del atrapasueños me encanta y la verdad es que se ajusta bastante bien. También estos tienen su brazalete fijo el cual parece como ser muy pequeño pero no lo es. Se ajusta perfectamente bien. La cañita que tiene es de un muy buen tamaño para que llegue perfecto a uno de los dedos donde va el anillito. Cualquiera de los dos se los recomiendo muchísimo porque de verdad me encanta cómo lucen las manos además de ser una idea muy original como ya se los he mencionado. Y por último viene este brazalete que no es fijo es como el del inicio el que traigo puesto el día de hoy pero este tiene figuras de espirales. Como pueden ver también están un poquito curviados para que se adapten perfectamente a la curvatura de la muñeca. El tipo de broche que tiene este es de esos que vienen como con un palito y tiene distintos aros para encontrar como tu medida perfecta. Me gusta que el diseño de los espirales está un poquito grabado con este grabado que les digo que siento que hace que brille un poquito más las piezas. Tengo que decir que justo en esta pieza si viene un poquito más grande de lo que quisiera mis muñecas no son delgaditas y aún así este siento que queda un poquito de más grande. De cualquier manera si mal lo recuerdo allí en la página pueden ver como las medidas de cada una de las piezas desde los aretes hasta también los brazaletes. En los brazaletes la verdad la verdad es que no estoy muy segura nunca me puse a pensar si iban a quedar o no pero el diseño de este es muy bonito en realidad es muy muy lindo y creo que voy a encontrar alguna manera de ajustarlo para que me quede mejor. Oigan si ven algo por ahí extraño en mis ojos algo que brilla son lágrimas por favor no le pongan atención a eso la verdad es que mis ojos han estado llorando bastante tengo ahorita como que alergia por el frío y todas esas cosas así que no lo puedo controlar me costó bastante trabajo maquillarme y pues bueno solo espero que eso no los distraiga. En cuanto a anillos pedí unos muy discretos y otros para nada discretos y voy a comenzar por este diseño este es de una piedrita pequeña una piedra negra que tiene unas pequeñas líneas la verdad es que este diseño va perfecto con uno de los brazaletes si lo recuerdan bien la piedrita es más pequeña que el del primer anillo que es de corazoncito en cuanto a la medida tengo que decir que todos los pedí en la misma medida y puedo notar que no son en la misma medida de hecho el anillo de corazoncito me queda en el dedo medio y este me queda en el más pequeño así que bueno si puedo decirles que hay una pequeña diferencia en las medidas o que simplemente hay que recalcar exactamente cuál es la talla que estamos buscando también recuerden que toda esta joyería está realizada a mano por lo tanto pues si puede llegar a tener un poquito de error sin embargo en cuanto a las piezas el diseño el detallado puedo decirles que es perfecto ahora tengo aquí otra de los anillitos también este es muy 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 discreto este tiene una pequeña piedra redonda en una tonalidad lila un lila bastante clarito muy lindo la verdad resalta bastante lindo en la piedra este en cuanto a medida viene exactamente igual que el de la piedra anterior el de la piedra negra viene pequeñito pero me queda bien en el dedo meñique todas las tonalidades que pedí o los diseños que pedí los pedí pensando en que combinaran entre sí con aretes con ya sea dije con cualquiera de estas cosas y que yo los pueda utilizar en conjunto ahora me voy a estar pasando uno mucho menos discreto es este de doble piedra que tiene un diseño como cruzado en lo que es la argolla este por lo que puedo ver puede ser ajustable ya que las piedras vienen separadas entonces puedes presionar un poquito y ajustarlo por lo tanto este me queda perfecto en el dedo anular o en el dedo medio o como yo lo quiera llevar las piedras son circulares y son en tonalidad rojo con pequeñas líneas plateadas y un poco de violeta tengo ahora acá un anillo de diseño muy similar pero este tiene las piedras un tanto cuadradas y en tonalidad negro nuevamente este anillo es ajustable porque tiene el mismo diseño que el anterior que es como de la argolla cruzada que se puede ajustar por lo tanto me queda perfecto en el dedo que lo quiera llevar y me gusta el diseño me gusta esto de las dos piedras que son como el diseño cruzado me gusta y ahora me voy a pasar a un anillo con tres piedras las tres piedras que tiene este anillo son diferentes y les puedo contar que el diseño de la argolla también es un tanto cruzado por lo tanto es ajustable la argolla en este anillo es completamente diferente ya que es un anillo mucho más grande es como una argolla un tanto aplanada cada una de las piedras que tiene son distintas entre sí de distintos tamaños aunque son del mismo color ahora me voy a pasar a algunos diseños que pedí sin piedra y voy a comenzar por este de aquí la verdad es que tiene un diseño muy peculiar es como un corazón pero no sé es una figura como muy subjetiva no sabría exactamente decirles qué es pero se ve bastante lindo las líneas son muy finitas y no me había dado cuenta la verdad es que primero lo vi y dije este anillo no me va a quedar está sumamente grande pero acabo de notar que es ajustable no es demasiado ajustable porque se puede perder entre líneas creo que no se puede ajustar demasiado por el tipo de diseño que tiene pero ya ajustándolo me puede quedar en el dedo pulgar no sé la verdad no estoy segura si ellas pudieron notar que yo les pedí la misma medida en todos los anillos o si simplemente ellas me las mandaron de distintos tamaños para que no hubiera error porque en realidad sí estoy notando distintas medidas entre ellos sin embargo todo tiene solución como les digo este incluso me gusta cómo se ve en el dedo pulgar ahora me estoy pasando a este diseño que se ve como un anillo doble la verdad tiene una figura aplanada bastante linda me gusta que está grabado como les decía esto siento que hace que se vea más brillante aunque no tiene el mismo grabado de las piezas anteriores que les he mostrado este es más como de líneas en diagonal les mencionaba que es como un anillo doble ya que trae el diseño como doble vez mezclando dos aros unidos y tengo que decirles que este ya le busqué y no es ajustable sin embargo siento que me puede quedar bien en el dedo medio o en el dedo pulgar un poquito grande en realidad pero nada que no se pueda llevar y el último anillo que les voy a estar mostrando es este diseño que es de líneas en diagonales con unas bolitas a los extremos de cada tirita este anillo es como si rodeara el dedo como si lo abrazara me queda perfecto en el dedo anular creí que este iba a ser un anillo ajustable pero puedo notar que no me gustaría que abrazara un poquito más al final del dedo sin embargo siento que está bien porque quizá podría molestar o podría ser difícil de doblar el dedo si fuera como yo me lo imaginaba aún así siento que se ve bastante lindo y pues este sería el último anillo me gusta como se ve ustedes cuéntenme qué piensan acerca de él ahora me voy a estar pasando a los aretes que en realidad es el artículo del cual más disfruto ya que de estos nunca me he deshecho en la vida digamoslo así porque no sé puedo decirles en cuanto a anillos o pulseras o collares no suelo utilizarlos tanto digamos que estando en estética para mí era muy poco práctico traer anillos o pulseras y pues de esta manera no me acostumbré por todo ese tiempo que tuve estética a traer estos artículos aunque debo decir que el anillo de compromiso y el de bodas pues siempre lo traje desde que los tuve pasando a los aretes de estos pedí 12 piezas yo sé son bastantes pero como les insisto esto es de lo que más disfruto y pues ya saben comenzamos con estos decorazoncitos que traigo puestos y este es el primer diseño de aretes que les quiero mostrar como pueden ver tiene pequeñas líneas finitas que son en forma de rombos rombos de distintos tamaños y que pueden girar entre sí lo cual les hace unos aretes bastante divertidos me gusta que tengan mucho movimiento para mí son perfectos y del tamaño como se los he estado mencionando la verdad me gusta que sean así grandecitos que se vean ahora tengo aquí este par que también son como pequeños rombos pero estos son solamente dos piezas de rombo aplanado con un diseño de grabado de este que les he estado comentando que siento que da como más brillo a la pieza estos rombos entre sí también tienen movimiento es uno más pequeño que el otro y estos taretes siento que tienen un buen tamaño no son bastante llamativos por tamaño pero sí por diseño otro de los pares que más me encantaron son estos de corazón vean qué bonito diseño es un diseño bastante finito pero llamativo a la vez digamos que unieron un corazón más grande y uno más pequeño con pequeñas tiritas entre sí tiritas que van así como sin un sentido en específico lo cual lo hace divertido tengo que decir que ninguno de los aretes son pesados eso me gusta porque a veces cuando el arete es muy bonito pero muy pesado no se aguanta todos los aretes que les he mostrado son de ganchito ahora digamos que este par tiene el mismo diseño que los primeros que les mostré pero estos son circulitos también giran entre sí lo cual se hace divertidos son finitos cada uno de los círculos son bastante finitos son de distintos tamaños por lo cual tienen mucho movimiento no son muy grandes pero para hacer círculos con movimiento creo que tienen el tamaño perfecto ahora tengo aquí otro diseño de aretitos estos son de un tamaño bastante regular un tamaño de estos que a mí me gustan grandecito es un arete que tiene ligero movimiento esto es en cuanto al ganchito que tiene la figura es como un rombo con pequeñas líneas al centro de él es un tanto digamos curviado pero las líneas con las que está realizado son planas ahora tengo aquí este par de aretes en forma de estrella en una sola pieza curviada y como pueden ver este tiene un grabado de ese que les he estado mencionando que siento que hace que brillen un poco más las piezas pero en este modelo en específico siento que lo hace ver un poquito más opaco no quiere decir que esto sea malo de hecho se ven bastante lindos solo tenía que mencionarlo tengo aquí este diseño de aretes en dorado es el único que viene en esa tonalidad en realidad no recuerdo haberlos escogido así sin embargo es un buen arete con un diseño también movible es como en una forma un tanto ovalada más como de hojita el tamaño está bastante bien y pues bueno estos son en un grabado como el que les mencionaba anteriormente el de la estrella también en estos siento que hace que se vea un poquito opaco pero siento que eso es bueno porque al ser dorado no queremos que se vea totalmente amarillo tengo ahora aquí unos aretes en forma de gota estos tienen una piedra para el diseño que le da y estos son en una tonalidad tinto estos son de tamaño mediano no son bastante grandes pero me gusta porque también de vez en cuando es bueno traer unos aretes un tantito más discretos y tengo que decirles que yo sabía exactamente que estos aretes no eran tan grandes aún así me gustaron bastante justo con la misma temática de los anteriores tengo estos pero estos son en una tonalidad negro con pequeñas líneas en blanco también tengo este otro diseño pero este es en una tonalidad morada y es un tantito más corto pero un poquito más ancho es la misma forma de gota pero en esta piedra vienen pequeñas líneas dentro que forman otras figuras la tonalidad de estos me encantó además entre cada una de las figuras que trae dentro trae distintas texturas por último tengo estos aretitos en forma de luna estos también son con diseño de piedra y la piedra de estos aretitos es blanca como un tanto marmoleada tiene líneas negras dentro de la piedra son de un tamaño no tan grande pero el diseño es bastante bastante lindo en cuanto a los collares tengo que contarles que yo no soy fan de este tipo de piezas ya que no sé por qué razón no soporto traer cosas aquí en el cuello eso es algo que no sé por qué pero de verdad evito los collares realmente no uso collares ni siquiera cadenitas aunque cadenitas antes se utilizaba pero bueno dije vamos a probar y vamos a ver qué tal los va con ellos pero por esta razón únicamente pedí cuatro dijes y cuatro collares tienen que saber que los dijes y el accesorio en el cual se porta el dije se venden por separado al menos en Artcamp y bueno pues la verdad es que no sabía qué tipo de artículo pedir para los dijes así que pues bueno vamos a ver qué tal nos va esta es una de las piezas que venía en la página para los dijes es de una manera bastante diferente algo muy novedoso el material viene en una tirita aplanada pero que digamos rodea al cuello como que abrazándolo también está este otro diseño que para mí es como muy de princesa no sé al menos eso como que me hace pensar y como no sabía si me iba a poder acoplar a esos estilos de portadije digamoslo así me pedí estas dos que son como en forma de cadenita y que incluso ya traen un dije pero obviamente se los podemos intercambiar así que por eso me pedí estos dos en estos el dije en uno es muy muy colorido como pueden ver tiene una piedrita con una base plateada la piedra tiene como un mosaico dentro de ella en la que hay distintas texturas y colores y este otro de acá es un corazoncito en el cual dentro trae algunas florecitas como de naturaleza muerta y en cuanto a los dijes que me pedí por separado están este de aquí que es como un rombo con una piedra roja la piedra tiene un diseño un tanto de mosaico tiene pequeñas líneas negras dentro de él y está puesto sobre una base plateada que está un poco grabada alrededor por acá tengo uno que es exactamente en la misma forma pero este es moradito la piedra tiene también como un tipo de marmoleado dentro que lo hace verse de distintos colores de morado incluso un poco de rosa esto lo hace mucho más bonito a la vista tengo también este otro dije que este es como rectangular alargado y el diseño de la piedra en este en específico viene blanco con un diseño marmoleado líneas negras dentro de él y la base es exactamente igual a las anteriores y por último viene este pequeño dije que es en una piedra negra este no trae ninguna base plateada alrededor lo cual lo hace más discreto más pequeñito la piedra trae un grabado dentro trae líneas plateadas que forman pequeños rectángulos y entre estos pequeños rectángulos la tonalidad de negro varía un poco y eso ha sido todo mis bellas muchas gracias por ver este video hasta el final los invito a ir a las redes sociales de Art Camp también hay un canal de YouTube en el que muestran un poquito de su trabajo te invito a ir al carrito de compras de Art Camp y si alguno de los artículos te gusta no dudes en adquirirlo recuerda que en este sitio puedes encontrar muchos más artículos así que si ninguno de estos fue de tu agrado que lo dudo seguramente vas a encontrar uno que te enamore por completo recuerden que próximamente van a ver los artículos ya como tal puestos en mi cada uno de ellos no se pierdan los próximos tutoriales de maquillaje para que los puedan ver si este video fue de tu agrado no olvides dejar deditos arriba compartir comentar y suscribirte si aún no lo has hecho nos vemos a la próxima bye bye